Durante el año 2015, 61 familias y 115 menores fueron atendidas por los profesionales que trabajan dentro del programa de tratamiento familiar que tiene en marcha el área de familia e igualdad del ayuntamiento. Se trata de un importante operativo con el que se pretende ayudar a aquellos menores que por distintas circunstancias están en una situación de riesgo. Un psicólogo, un educador y un trabajador social intervienen en la atención directa para que estas familias puedan salir de la situación en la que se encuentran y en la mayoría de los casos conseguir la reunificación familiar. En estos últimos años se ha aumentado la demanda de intervenciones familiares derivadas del juzgado de violencia sobre la mujer, juzgado de familia y salud mental. Se ha intervenido con 61 familias y con 115 menores. De esos 115 menores, el 60% son niñas y el 40% son niños. Y las edades están comprendidas entre los 10 y 18 años. Han recibido 15 casos de menores, solución para la reunificación familiar. El programa de tratamiento familiar está garantizado hasta abril del año 2017. Su equipo lleva 15 años trabajando en el ayuntamiento, alcanzando en un 95% buenos resultados. Gracias.